Se trata de un proyecto que trata de impulsar la sensibilidad de los alumnos desde sus estudios de infantil y primaria con el medioambiente. Entendemos que los alumnos, no sólo por ellos, sino por lo que trascienden a la sociedad a través de sus familias, son un elemento clave en el cuidado del medioambiente y en esa sensibilidad que las sociedades desarrolladas tienen para conservar y poder así trasladar a las futuras generaciones el patrimonio natural que hemos recibido. Alrededor de 7.000 escolares entre 6 y 8 años participarán en este programa educativo pionero sobre sostenibilidad y energía con el nombre de Viva Nuestra Energía. Es una iniciativa interesante porque empezamos con los niños, explicarles la importancia que tienen la gestión correcta de todo el medioambiente empezando por algo que es para nosotros el grupo de PES fundamental, que es energía renovable, energía limpia, gestión medioambiental, gestión ética. Se busca reforzar la adquisición de hábitos y conductas responsables entre los escolares mediante una unidad didáctica de una hora de duración, compuesta por una exposición multimedia dinamizada por monitores especializados y adaptadas en función de las edades. También reciben consejos de eficiencia energética y se realizan juegos con preguntas para consolidar los conocimientos adquiridos. Gracias. 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 Gracias.